Buen día, buena tarde, buena noche. Reciban un saludo muy fraterno de parte de la comunidad de Sangre y Agua, de la cual soy miembro y me siento muy orgulloso y muy contento de pertenecer a ella y de estar con ustedes. Y hoy, este día, miércoles 3 de julio, ya estamos en julio, hermanos, y, bueno, empezar con ganas un mes más para disponernos, pues, a escuchar la palabra de Dios, que es el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos a Dios que derrame abundantemente su Espíritu Santo en nosotros, en ustedes que nos están escuchando y que, pues, escuchen nuestras plegarias, nuestras intenciones y todo aquello que ponemos en sus manos para, pues, abrir nuestro corazón para que entre la palabra de Dios. Hoy, este día, vamos a leer la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor y, unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 116, del 1 al 2 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Todos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Que alaben al Señor todas las naciones Que lo aclamen todos los pueblos Todos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre Todos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Aleluya, aleluya Tomás, tú crees porque me has visto, dice el Señor Dichosos los que creen sin haber visto Aleluya, aleluya Del Santo Evangelio según San Juan Del capítulo 20, versículos del 24 al 29 Tomás, uno de los doce A quien llamaban el gemelo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos Y no meto mi mano en su costado No creeré Ocho días después estaban reunidos los discípulos A puerta cerrada Y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí están mis manos Acerca tu dedo Trae acá tu mano Y métela en mi costado Y no sigas dudando Si no creé Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen Sin haber visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues bien hermanos Tenemos unas lecturas muy importantes Muy emotivas Muy Muy este Muy fuertes en alimento Para nuestra alma y nuestro corazón Porque Aquí vemos en la primera lectura Como Como este Esta carta a los Efesios Los Efesios eran un pueblo pagano Que de hecho no pertenecían pues al pueblo judío Y este Pero ya les habían llevado la palabra de Dios La doctrina nueva que había iniciado con la resurrección de Cristo Jesús Pero como en todo pues y aún en la actualidad Hay dudas acerca de Dios Hay este Desprecio Hay preguntas Hay Hay tantas cosas Igual Más Más sucedió eso cuando iba empezando la iglesia de Cristo Jesús Entonces Entonces todos los En los Efesios que habían escuchado las predicas de Pablo Pues muchos estaban bien convencidos Y de ellos pues ya muchos estaban predicando la palabra de Dios Pero en los que iban escuchando a las otras personas pues había dudas y preguntas Entonces Pablo por medio de cartas está confirmando esa fe Esa doctrina y les dice Hermanos Ustedes ya no son cualquier pueblo No son cualquier persona Ustedes siéntanse derechosos de esta herencia Y de este evangelio que nos trajo Jesús Ustedes son parte del cuerpo de Cristo Ustedes ya tienen derecho a la salvación por medio de escuchar la palabra Fíjense hermanos que bonito Que Pablo se preocupaba de estar pastoreando a las ovejas Pablo tenía una Una iniciativa Pues poderosa que le vino de Jesús Desde que Jesús lo convirtió Porque recordemos que Pablo no era un apóstol No fue de los doce apóstoles de Jesús Pablo fue convertido después Siendo un seguidor muy cruel de los cristianos De los que se estaban convirtiendo a Cristo Jesús lo tomó el caballo y lo convirtió Entonces él se convirtió y empezó a llevar la palabra de Dios a muchos pueblos Recordemos que los que leen la Biblia Pues vemos como las cartas de Pablo a los Gálatas A los Corintios, a los Romanos Nos dejan mucha enseñanza Porque él se preocupó muchísimo por difundir la palabra de Dios Entonces les recuerda que pertenecen a una iglesia Y como ahorita en la actualidad tenemos una iglesia bien estructurada Que viene desde ese tiempo Porque nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús Nosotros pertenecemos a la iglesia que proviene de la descendencia del Papa Que viene de Pedro, de los apóstoles De toda una enseñanza legítima Que si no les podemos quitar su esmero y su empeño A otras iglesias, a otras comunidades que son cristianas también Pero bueno, nosotros hay que creer que tenemos la herencia de Cristo Jesús Es una iglesia, nosotros tenemos una iglesia bien estructurada mundialmente Porque precisamente es eso lo que Pablo difundía Ya pertenece a una iglesia original, patente Y que es la que nos va a llevar a la salvación Ustedes tienen que creerlo y tienen que sentirse herederos de esa herencia Y así mismo transmitirla a sus hijos, a sus familias Hermanos, en ese tiempo No estaba escrito todavía el Nuevo Testamento La iglesia inició de pura palabra, de puro compartir De puro, este, el esmero que ponían los apóstoles Los nuevos presbíteros que iban naciendo Que iban este, que los mismos apóstoles iban ordenando Este, entonces tenían que poner un empeño fuerte en su corazón En su convencimiento, en la palabra De explicarles, de decirles que Jesús era Dios Que Jesús había resucitado Y irles platicando, irles explicando De todos los milagros que hizo Jesús Entonces los otros pueblos Aunque muy vagamente habían escuchado historias de Jesús Y ahora lo escuchaban de la palabra de los apóstoles Que les iban a llevar el Evangelio Entonces ellos se emocionaban y decían Yo quiero ser parte de esta iglesia Quiero ser parte de este grupo Yo quiero ser creyente de Jesús Entonces así comenzó la iglesia Y entonces los adultos se entusiasmaban Y decían, no, pues yo y toda mi familia Quiero pertenecer a esa iglesia Y así comenzó, y así comenzó Con un entusiasmo, con unas ganas de creer en Cristo Jesús De pertenecer a ese grupo Que, que este, que iba aceptando la palabra de Dios Y esa había de ser el mismo entusiasmo Que debiéramos de tener ahorita hermanos Nosotros como adultos, como mayores Tener un entusiasmo hermoso Por ir a misa, por recibir el cuerpo de Cristo Por estar cerca de Dios Por participar de sus fiestas De la misa, de las actividades de la iglesia Que nos hablan de Dios Que nos hablan de los santos Que nos hablan de la Madre de Dios Nosotros como católicos Pues creemos mucho en la Madre de Dios O sea, en su amor por nosotros En su amor por su Hijo Jesús Que era Dios En la dicha tan grande de haber sido la Madre de Dios Bueno, no me quiero salir, pues, ¿verdad? Pero como, como hay un entusiasmo De compartir la palabra de Dios Que viene desde allí Entonces, la palabra tan fuerte que era Este, recordemos que los primeros evangelios Y las cartas, pues, se empezaron a escribir Después de que Cristo se fue al cielo Después de que Cristo Este, se manifestó abundantemente en la tierra Los evangelios se escribieron después Pero la iglesia Si, al menos por medio de las cartas de Pablo Pues esas quedaron de manifiesto Este, no, todo se predicaba por medio de la palabra Entonces Por eso En el inicio Había que trabajar mucho Mucho trabajar y predicar y predicar Y convencer a las comunidades De la palabra Del mensaje de Cristo Jesús Entonces, por eso es tan importante Todo esto, hermanos Entonces Otro ejemplo muy importante Lo tenemos Este, en, en el evangelio Con Santo Tomás Este, Tomás era un apóstol Pero muy práctico Muy, muy Él, él era de las personas Que actualmente vemos muchas Que, bueno, yo quiero ver A ver, tráemelo para verlo Si no, no creo Oye, que te vendo esto A ver, tráemelo para verlo Este, quiero ver Quiero comprobar que así funciona Así era él No era una persona espiritual Que, sí, sí, sí No, pues Dios es Dios No, pues sí No Él quería ver Quería sentir Quería tocar Entonces Tenemos ese aspecto tan importante Que Cristo Jesús Que Cristo Jesús lo quiso dejar patente Para que nosotros Ahorita en la actualidad, hermanos Nos demos cuenta De que Él vivió entre nosotros Bueno, no entre nosotros No existíamos todavía Pero entre las personas Que estaban en ese tiempo Nuestros ancestros Él estuvo presente Cristo tomó un cuerpo Tomó Tomó Quiso tomar una madre Una mujer de la tierra Quiso saber lo que es tener una madre Lo que es estar en brazos maternales Lo que es vivir una niñez Lo que es vivir una adolescencia Lo que es ser hombre Lo que es Las tentaciones que siente un hombre Las tentaciones que siente Las personas Por el poder Por el dinero Y todo eso Él lo venció Entonces Fíjense Que Él Vivió todo eso En carne propia Aunque no pecó O sea Hay que Tener siempre ese pensamiento No voy a decir Porque estoy diciendo Que Que Cristo Vivió Y hizo todo lo que hace Una persona común Como persona Como hombre Con sentimientos Pero Tenemos claro Que Él fue un hombre Sin pecados Se hizo Tomó todos los pecados En la cruz Pero los de nosotros Para llevarlos a Dios Y que se perdonaran Y poder nosotros Ser herederos De la salvación Pero lo que quiero recalcar Que Cristo vive Cristo Está Cristo es Cristo está cerca de nosotros Porque miren Veamos este ejemplo patente Jesús no estaba Cuando Tomás Les dijo a sus compañeros Dijo No Yo hasta que no lo vea Y que no meta mi dedo En las heridas Yo voy a creer Se aparece Cristo A los ocho días Nos dice Y rápido le dice Tomás ven Que quiere decir Que Cristo Cristo lo oyó Cristo sabe Nuestros pensamientos Hermanos Cristo sabe Nuestros proyectos Cristo sabe Lo que pensamos Lo que vamos a hacer Tanto el bien Como el mal Cristo Dios Y personalmente A todos Y cada uno Nos conoce Es que eso Lo tenemos que entender Lo tenemos que entender Muchas personas Piensan que Dios está muy ocupado En tantas necesidades Que hay en el mundo Y a nosotros No nos va a hacer caso Por eso tantos jóvenes En los vicios Por eso tantos jóvenes En las drogas Por eso tantos jóvenes En las pandillas De criminales Porque creen Que Cristo No los ama Que Cristo los ignora Que Dios No sabe de ellos No hermanos Si dice que Dios Está pendiente De cada uno De nuestros cabellos Que no se cae La hoja De un árbol Si no es Por la obra De Dios Que o sea Dios lo sabe Todo Entonces nosotros Tenemos que tener La certeza Y saber Que hay alguien Que está velando Por nosotros Alguien está al pendiente Que no nos falte El alimento Alguien está al pendiente De que nosotros Tengamos Este Una manera De curar Nuestras enfermedades Nuestras heridas Que llega el momento Que nos tenemos Que ir con él Pues dichoso El momento Hermanos Que tengamos Que ir con él Y no a otro lugar O sea Tenemos que prepararnos Para ese día Para ese momento O estar preparados Constantemente Ahora vuelvo A lo que les quiero decir Que Jesús Está cerca de nosotros Por esto Que le Se apareció Y luego Luego fue con Tomás Tomás ¿Qué pasó? Este ¿Por qué eres incrédulo? Mira Este yo Pues siento mal Pero aquí estoy Mira Trae tu mano Trae tus dedos Mételos aquí En mis llagas Dice que Dice que le mostró Las manos Y que metiera Los dedos allí Le dijo Que trajera su mano Y la metiera En su costado En la herida A su costado Pues será un poco Más amplia Porque dice Que el soldado Cuando Cristo Estaba en la cruz El soldado Le atravesó Y pues las puntas De las lanzas Son anchas Así Entonces supone Que cabían Mínimo cuatro dedos Y le dijo Trae tu mano Y métela En mi costado Para que ya no dudes Si no cree Que yo Soy tu señor Entonces hermanos Aquí utilizamos Un poquito La La Este La fantasía De nuestra mente Y pensemos Como Tomás Al ver a Cristo Jesús Pues yo creo Que sintió pena Sentió vergüenza De haber dudado Y de que Cristo Lo estaba descubriendo De lo que había dicho Entonces Dice aquí La escritura Que dijo Él Y yo Para mí Yo pienso Pues que cayó De rodillas Cayó de rodillas Desavergonzado Y le dice Señor mío Y Dios Mío Entonces He aquí Hermanos Que nosotros Tenemos que tener La fe De que Dios Está vivo Y está cerca A nosotros Y de que Debemos De creer Ciegamente De que Cristo Jesús Es Dios Es Dios Mismo Junto con el Padre Y de ellos Se desprende El Espíritu Santo Como Dios Para ser nuestra guía Nuestra fortaleza Porque como A Dios Ya A Dios No lo A Dios Padre No lo podemos ver Ni nadie lo ha visto A Dios Hijo Pues Lo vieron Muchos que vivieron En ese tiempo Incluido Santo Tomás Pero ya No lo vamos a ver Dice No sabemos A quien le toque verlo Hasta su segunda venida De Jesucristo Cuando venga A juzgar Pues Venga a juzgarnos A nosotros Pero En En sentimiento Debemos de creer Que Él está presente Está vivo Está cerca De nosotros Y nosotros Debemos de sentirnos Dichosos Porque Creemos Sin haberlo visto Entonces Esos hermanos Eso hermanos De creer Sin haberlo visto Tenemos que ponerlo En obra Mire Sucede esto Se da mucho Pues ya lo hemos repetido Yo y algunos De nuestros hermanos En sangre y agua Que Y no se ofendan Por favor Los que viven En unión libre Este Que les cuesta Hermanos Casarse No tienen que gastar dinero Para casarse Miren Yo les aseguro Vayan con el Padre Y les va a cobrar Pues una misa Si la quieren especial Les va a cobrar Pues una cantidad Moderada Por una misita Pues para que se casen Para casarlos Tienen que preparar El acta Y todo No les va a salir caro De ahí se salen Y se van a comer Unos taquitos Por ahí en un lugar Ustedes solos Y sus papás Es que Ay no me caso Porque no tengo dinero Bueno Perdón Por la interrupción Tan grande Pero como Mandamos a nuestros hijos Ahora no quiero decir Que no los manden Pero mandamos a nuestros hijos A la doctrina Para que Se preparen A recibir la comunión Y nosotros No comulgamos Este Como Les decimos A nuestros hijos Vayan para que Conozcan a un Dios En el cual Nosotros no les estamos Dando testimonio Que creemos en el Entonces Aquí hay una Incongruencia De 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 que decimos Creer Pero no creemos Entonces Definitivamente Creemos en Dios Vámonos Doblegando Hermanos Vamos teniendo Esa sencillez Y esa Esa manera De decir Bueno Dios existe O sea No nada más Existe el trabajo La búsqueda del dinero La búsqueda de tener La búsqueda de tener Una comodidad Un hogar No Tenemos que tener A Cristo Jesús En nuestro corazón En nuestro hogar En nuestro matrimonio En nuestra casa Ya sea humilde O sea la más lujosa Del mundo Pero que bonito Que Dios habite allí En esa casa En ese lugar santo Que nuestros hijos No se pregunten Íntimamente Que digan Bueno Porque estoy conociendo A algo Que en mi casa No lo veo Entonces Es una forma Por lo pronto Que les puedo comentar Que debemos De De manifestar Mínimo A nuestros hijos A nuestros familiares Más cercanos De que creemos En ese Dios El cual Nosotros Manifestamos Creer Porque muchas veces Decimos Yo creo en Dios Pero de la boca Para afuera Yo voy a misa Pero No No comulgamos Entonces Aunque hay Muchas situaciones Que no permiten Que Comulgar Ni confesarse Bueno Pero hagamos la lucha O sea Hay alguna manera De arreglarlo Tiene que haber Luchemos Así como luchamos Por salir adelante Por trabajar Por aliviarnos De una enfermedad Podemos luchar Por Por este Congraciarnos con Dios De alguna manera Si hay la forma Nomás que hay que buscarla Pero Pues si no Le buscamos No le hacemos la lucha Pues no No va a suceder nada Hermanos Por este día Pues este Quedémonos con esto Y que Bueno Este Ojalá Que nos sirva Que lo Comprendamos Con amor Y con sencillez El mensaje Y que Lo que es efectivo Lo pongamos en práctica Para que Ese Dios En el cual decimos Creer Pues Se manifieste Y esté contento Con nosotros Porque Porque Lo que decimos Es lo que Manifestamos Le damos gracias A Dios Nuestro Señor Por habernos alimentado Hoy con esta palabra Y pues bueno A todos ustedes Todos nosotros Los que estamos aquí Cerca Un saludo muy fraterno A todos los que Pues Nos escriben Nos escuchan Están atentos A la palabra de Dios Y pues Seamos congruentes Hermanos Tengámonos Respeto Y agarremos Lo que nos sirve De alimento Y lo que no Pues no No hay que fijarnos Tanto Hay que ser un poquito Más amorosos Más aceptables Más conscientes Y pues bueno No ser tan Tan Férreos Y cerrados A agarrar Lo bueno Y saber Dejar a un lado Lo que tal vez No convenga O que no sea Muy bueno Bendito Alabado sea Señor Te damos gracias Hoy en este día Y nos despedimos Este Esperando Y sabiendo Que tú estás cerca De nosotros En el nombre Del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Carpintero Soy un pedazo De madera Que rueda Para donde quiera Sin encontrar Su lugar Muchas veces La lluvia Me moja El sol Me requema Y me empiezo A quebrar Yo he escuchado Que tú puedes Transformar Pedazos Que ya No sirven Que tú Los puedes Arreglar Carpintero En tus manos Estoy Córtame Si quieres Haz algo bueno De mí Sé que me va a donde Será muy difícil Para mí Dejar de ser Un trozo Hacer una mesa Para ti Ven y tócame Empieza a trabajar Tú sabes Lo que me falta Y lo que tienes Que quitar Carpintero Carpintero Transfórmame Toma este pedazo De madera Y hazlo A tu manera Carpintero No me dejes Empieza Empolvar Apúreme Hasta Llorar Que en tu gracia Quiero estar Soy un trozo Muy difícil De cortar Pero tus manos Pero tus manos Todo pueden Empieza a trabajar Carpintero Dale forma A este corazón Termina Tu obra Mi Jesús Gracias Gracias Por tu amor Señor Yo soy Tu pedazo De madera Y tu eres Mi carpintero Hazme como Tu quieras Señor Córtame Púleme Líjame Quita de mí Todo lo malo Raspa 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 de mí Todo lo que a ti No te gusta Moldéame Señor Con tu cerrucho Con tu martillo Con tus clavos Tu que eres Carpintero Por profesión Tu que fuiste Carpintero Aquí en la tierra Jesús Tu sabes Muy bien Trabajar Con la madera Yo soy Y un pedazo De madera Tirado En el suelo Tirado En el camino Señor Un pedazo De madera Que todos Han pisoteado Que todos Han hecho A un lado Sin embargo Tu me tomas En tus brazos Me pules Me limpias Y me haces Algo Útil Para ti Carpintero Carpintero En tus manos Estoy Córtame Si quieres Haz algo bueno De mí Sé que me va Sé que me va A doler Será muy difícil Para mí Dejar de ser Un trozo Hacer una mesa Para ti Ven y Tócame Empieza a trabajar Tú sabes Lo que me falta Y lo que tienes Que quitar Carpintero Carpintero Transformame Toma este pedazo De madera Y hazlo A tu manera Carpintero No me dejes Empolvar Tú le me has dado Llorar Que en tu gracia Quiero estar Carpintero Dale forma Este corazón Termina Tu obra Mi Jesús Gracias por Tu amor Carpintero Carpintero Transfórmeme Carpintero Carpintero Transformame Soy un trozo Muy difícil de cortar Pero tus manos todo pueden Empieza a trabajar Carpintero Dale por mi este corazón Termina tu obra Mi Jesús Gracias por tu amor Que toda la gloria sea por siempre A nuestro amado Jesús Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor